Bueno, nos vamos a Casa Rosada. Exactamente, de lo deportivo pasamos al ámbito político porque ya se encuentra el presidente Alberto Fernández junto al presidente de Brasil, Lula da Silva, en una firma de convenios. Quiero contarles que hemos tenido una maravillosa reunión con el presidente Lula y con su equipo. Tuvimos una reunión sensacional con el presidente Lula y con su equipo. Estoy seguro que como consecuencia de esta reunión estamos dando origen a un vínculo estratégico mucho más profundo que durará por las próximas décadas. Tenho certeza que estamos lanzando un vínculo mucho más profundo do que tíamos que va a durar por muchas décadas. Todos saben del cariño profundo y la admiración que siento por el amigo Lula. Todos conocen el cariño y la admiración profundos que tengo por el amigo Lula. Lula es un líder de la región y es un gran estadista. O Lula es un líder regional y un gran estadista. Lo he visto hace ya 20 años iniciar un proceso político en Brasil que sacó a millones de personas brasileñas de la pobreza. Yo vi, há décadas atrás, como inició un proceso que tiró millones de personas de la pobreza en Brasil. Lo he visto liderar en los años en que fue presidente también a la región. También vi, en los años que él fue presidente, como lideraba a región. Siento que hoy, cuando Argentina y Brasil cumplen 200 años de relaciones diplomáticas, estamos dando inicio a otra etapa. Siento que ahora, cuando Argentina y Brasil están completando 200 años de relações comerciais y fraternas, estamos lanzando una nueva etapa. Nos siguen vinculando exactamente a los mismos problemas y las mismas necesidades que teníamos en aquel entonces. Continúan nos vinculando, nos relacionando a los mismos problemas que nosotros teníamos antes. Por Brasil pasó Bolsonaro y por Argentina pasó Macri. Pelo Brasil pasó Bolsonaro y por Argentina pasó Macri. Y los desafíos que tenemos son muy parecidos. Temos desafíos muy parecidos. El primer desafío es consolidar la democracia y las instituciones. El primero de ellos es consolidar la democracia y las instituciones. Quiero que sepas, querido amigo, que desde Argentina vamos a estar siempre a tu lado y no vamos a dejar que ningún delirante ataque a la democracia y a las instituciones de Brasil. Quiero que usted saiba, querido amigo, que Argentina siempre estará al su lado y no permitirá que algún delirante ponha en perigo a las instituciones brasileñas. No vamos a dejar que ningún fascista se lleve de arriba el ataque a la soberanía popular. Nos no vamos permitir que ningún fascista se aposse de la soberanía popular. Nos conocemos hace muchos años y sabemos bien que nuestros pueblos no quieren odio, quieren libertad y quieren diálogo. Nuestros pueblos quieren bienestar y justicia y para eso vamos a seguir trabajando todo este tiempo, mi querido amigo. Los nuestros pueblos quieren bienestar y justicia y vamos continuar trabajando en ese sentido, querido amigo. Si hay algo que tenemos en común con el presidente Lula es nuestra imagen de la necesidad de integrar a la América Latina. Una visión que tenemos en conjunto con el presidente Lula es precisamente la necesidad de integrar a la América Latina. Hemos hablado primero de la integración mayor de nuestros países. Primero hablamos sobre la integración de nuestros países. Hemos hablado después de fortalecer, hacer más eficiente y potenciar el Mercosur. Falamos después de hacer más eficiente y potencializar y incrementar la importancia del Mercosur. Hemos hablado también de volver a poner en marcha el UNASUR. Y hemos hablado también de aprovechar la reunión de mañana para escucharnos a todos los líderes del continente en la reunión de CELAC, siempre con el propósito de favorecer la integración de la región. Y también llegamos a un acuerdo de conversar mañana con todos los líderes del continente y en ese sentido de fortalecer la visión hemisférica, la misión continental. Esa integración debemos concretarla en todos los conceptos. Y esa integración debe ser implementada en todos los conceptos. Tenemos su historia que nos une. También tenemos que profundizar nuestros vínculos culturales. Tenemos una historia que nos une y tenemos que aprofundar nuestros vínculos. Tenemos que trabajar en la mejor calidad de la salud de nuestros pueblos. Tenemos que trabajar por la mejor calidad de salud de nuestros pueblos. Tenemos que trabajar también en organizar un entramado energético que garantice el desarrollo de nuestros pueblos. También tenemos que trabajar por la interconexión eléctrica y energética que vincule y melhore la vida de nuestros pueblos. Hemos hablado de la posibilidad de que el gas de vaca muerta llegue a Brasil. También conversamos sobre la posibilidad de que el gas de vaca muerta llegue a Brasil. Así como la electricidad de Brasil llegue a nosotros. Como siempre, le agradezco al querido presidente Lula, siempre el apoyo que ha dado Argentina en materia de sus reclamos sobre la soberanía en las Islas Malvinas. Siempre agradezco al presidente Lula por habernos apoyado en nuestro reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Nosotros queremos que la América Latina y también el Atlántico Sur es una zona de paz. Y para eso trabajamos. Querido Lula, esta es tu casa. Querido Lula, esta es tu casa. Y usted tiene millones de amigos y amigas en Argentina. Te queremos, te respetamos, te valoramos enormemente. Nosotros gustamos de usted, te valorizamos y te consideramos bonito. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.